¿La Catedral de Notre Dame vuelve a abrir sus puertas? En el año 2019, la Catedral de Notre Dame fue consumida y dañada gravemente a causa de un enorme incendio que dañó su techo de madera y provocó el colapso de su aguja. Inmediatamente después, desde la comunidad de arquitectura, algunas voces solicitaron una reimaginación creativa y enviaron sus propuestas. Sin embargo, las autoridades francesas decidieron que la Catedral debía verse igual a como era antes del incendio. Hoy, después de cinco años, Notre Dame ya tiene fecha de reapertura y será para fines de diciembre de este año. Para más información sobre la Catedral y su historia, puedes leer mi blog.